Una foto en los terrenos del castillo de Windsor fue la elegida para conmemorar el cumpleaños 96 de la reina Isabel II. En la postal, la soberana aparece con dos ponis blancos delante de un impresionante árbol de magnolia. La monarca viajó a su residencia en Sandringham, donde va a celebrar de forma privada. El evento oficial será en el próximo mes de junio y va a coincidir con el jubileo de Platino por sus 70 años de reinado. Y en más de la reina Isabel, ¿qué creen? Pues también es homenajeada con su propia Barbie. Se trata de una edición especial de la famosa muñeca que fue presentada por el fabricante Mattel para celebrar el jubileo de Platino. La figura, como podemos ver, tiene una tiara basada en la que utilizó la reina el día de su boda. Esta se venderá en la capital británica antes de los actos oficiales del jubileo a principios de junio.